La Oficina de Control del Espacio Público de la Administración Municipal realizó una jornada de controles a los comerciantes en el centro histórico para que se ajustaran a las normas establecidas con respecto a las publicidades en las fachadas de sus negocios. El operativo consistía en que más o menos desde el año pasado y este año a principios de año se le había informado a las personas acerca del centro histórico, las características de las vallas, había mucha gente que tenía desconocimiento de la norma, no estaban bien enterados, otros por negligencia. Pero el balance es positivo porque personalmente, como funcionario, hablé con cada uno de ellos y definitivamente el nuevo proyecto es apuntarle a la cultura, al buen trato, a la convivencia ciudadana para que lleguemos a tener un San Gil, un vividero rico, un vividero libre de tanta contaminación visual, auditiva y en eso estamos logrando. Es un proceso, es un proceso que se va a hacer y obviamente, pero de 63 vallas que teníamos que retirar con bomberos, con policía, con la inspección de policía, con la fuerza pública, con los funcionarios de la administración, pues para mí es un balance espectacularmente positivo y felicito de corazón a todos y cada uno de los comerciantes que hicieron caso y bajaron estas vallas, bajaron esta publicidad que saben ellos que no estaba permitida. Vuelvo y reitero la invitación, cuando vayan a colocar un negocio, las personas de espacio público, las personas de hacienda inclusive están prestos a colaborar en la cuestión de papeles, de normas, de requisitos para abrir el negocio y que no tengamos nosotros que ir a de pronto interrumpirles sus labores cotidianas. Gracias.